Así que intenta, esta vez se topó con la buena cobertura de Paola Álvarez que le dijo que no, no, no quiero más goles, parece decir la arquera del conjunto boliviano. El envío largo con los puños, ya la rechaza, pero va la capitana, pero qué golazo. Gol, Reyes, gol. Gol, y Alianza Lima apareció Alisson Reyes para meter un tremendo golazo porque lo veníamos diciendo, querían el 5 a 0 y ahora el equipo peruano Alianza Lima 5, Real toma Chapo 0. Y es Ospina la que ejecuta ese córner que Paola Álvarez no puede contener, sale a cortar, pero la deja allí bollando dentro del área. Y Alisson Reyes con toda su experiencia, toda su jerarquía, mete un golazo realmente para establecer este 5 a 0 con el que se luce Alianza Lima y con el que sella el boleto a los cuartos de final.